Impresionantes imágenes fueron compartidas donde se muestra como una enorme colonia de murciélagos emerge desde una cueva, dejando esto muy sorprendidas a las personas. Podemos observar como una gran cantidad de murciélagos salen a toda velocidad desde la entrada de la cueva, quedando la espectacular escena registrada en video. Según informes, los murciélagos suelen salir de la cueva antes del atardecer y esta se encuentra ubicada en Topolobampo en el Golfo de California en México. ¿Qué te pareció esta colonia de murciélagos? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal.